Regaleme el tono compadre, como dice Para que tu me olvides y no me recuerdes Será falta tiempo Porque aunque no lo aceptes Yo soy en tu vida Tu mejor recuerdo Como dice Para que tu me olvides y no me recuerdes Será falta tiempo Para que tu me olvides Tendrás que pasar mucho sufrimiento Te va a ser muy difícil El poder borrarme de tu pensamiento Porque aunque no lo aceptes Yo soy en tu vida Tu mejor recuerdo Seguro que si Para que tu me olvides Tendrás que buscar un buen pasatiempo Recorrerás el mundo Vivirás la vida Sin lograr tu intento Te besar a mi boca Y así podrás Olvidar mis besos Porque aunque no lo aceptes Yo soy en tu vida Tu mejor recuerdo A mi lado aprendiste Y a vivir la vida Conocer la gloria Mis brazos te enseñaron A hacer el amor Y muchas otras cosas Por eso estoy seguro Que vas a llevarme Siempre en tu memoria Porque seré por siempre Tu mejor recuerdo Y tu mejor historia Para que tu me olvides Y no me recuerdes Será falta tiempo Porque aunque no lo aceptes Yo soy en tu vida Tu mejor recuerdo Ay amor A mi lado aprendiste A vivir la vida Conocer la gloria Mis brazos Mis brazos te enseñaron A hacer el amor Y muchas otras cosas Por eso estoy seguro Que vas a llevarme Siempre en tu memoria Porque seré por siempre Tu mejor recuerdo Y tu mejor historia Para que tu me olvides Y no me recuerdes Será falta tiempo Porque aunque no lo aceptes Yo soy en tu vida Tu mejor recuerdo Porque aunque no lo aceptes Yo soy en tu vida Porque aunque lo niegues Yo soy Y seguiré siendo Mamacita Tu mejor Tu mejor recuerdo Mamacita Y yo soy en tuya Y yo soy en tu hijo Y yo soy un amor Y yo soy en tuigma Gracias.